Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, como podéis ver estoy en un sitio diferente porque no estoy en mi casa pero bueno, voy a aprovechar que estoy aquí, que voy a estar estudiando aquí un rato para enseñaros a hacer otro vídeo de estos del Study With Me, que os gustó mucho la idea y creo que puede ser algo muy práctico porque son vídeos que puedo ir grabando mientras voy estudiando y así os voy contando cómo voy haciendo las cosas y creo que pueden ser muy útiles para vosotros así que hoy os traigo otro vídeo de estos y os voy a enseñar cómo tomar apuntes o cómo al menos lo hago yo, tomar apuntes a partir de un vídeo Entonces, os voy a explicar lo que voy a hacer hoy Tengo que hacer una práctica de la asignatura de técnicas de creatividad e innovación en la cual nos han dado una serie de materiales de los que tú tienes que extraer la teoría para luego hacer pues la práctica, digamos primero tienes que hacer esa lectura o ver los vídeos depende, cada uno podía escoger el recurso que quisiera y yo escogí vídeos porque soy como más... a mí me gusta más ver vídeos que no leer en plan rollo artículos y estas cosas y vi que había una opción que era esto, que ver vídeos lo único era que dos de los vídeos que tengo que ver están en inglés y los otros dos están en castellano pues bien, ya he visto los dos primeros que son los que están en inglés y he estado tomando notas entonces en el vídeo de hoy os voy a enseñar pues esto y básicamente lo que hago es que tengo el vídeo aquí en el iPad o lo miro en el ordenador o el otro día estaba en la biblioteca y lo estaba mirando en el móvil con los auriculares y lo que hago es que pues cada ratillo que voy escuchando voy parando un momento el vídeo y voy haciendo los esquemas y me voy apuntando a la información más importante y últimamente no sé por qué me ha dado por hacerme los esquemas de esta manera que de esta manera que es como si fueran mapas mentales que voy conectando la información soy muy de utilizar cajitas, subrayar, redondear las cosas y demás así que si os parece os voy a enseñar un poco como me han quedado los apuntes estos que son los de inglés y luego os enseño como voy haciendo poco a poco pues los otros el tema de los vídeos es sobre la creatividad y los dos primeros que tuve que ver eran TED Talks que si no conocéis lo que es TED Talks suscribiros y miradlas porque son una pasada entonces son charlas de gente que hace pues charlas sobre temas diferentes y las dos que me ha tocado ver a mí pues son de sobre la creatividad entonces la primera está basada en diferentes preguntas que nos hacemos pues para pensar lo que se llama fuera de la caja lo que sería thinking outside the box entonces lo que tengo aquí pues lo dividí según las preguntas que se iba planteando el señor que estaba haciendo la charla y entonces bueno que empezaba pues el guay ¿por qué? ¿por qué tenemos que salir de fuera de la caja? si la caja es nuestra zona de confort es segura bueno pues fui desarrollando la información de esta manera y luego cosas que iba diciendo apartadas las voy poniendo con asteriscos y luego pues lo voy relacionando todo como podéis ver voy poniendo la información según como me parece porque no sigo ningún patrón sino que cuando tengo que dividir cosas o ir enlazando cosas pues voy haciendo símbolos y demás soy muy fan de los claudators para cuando tengo que englobar cosas y bueno y de subrayar la información más importante suelo primero hacerlo todo en azul pasar completamente de los colores si os fijáis está todo como doble subrayado porque lo primero que hago es subrayarlo todo con el mismo azul y luego una vez ya lo he acabado ya he visto el vídeo y he dado el resumen por terminado lo que hago es volverme a leer todo lo que he apuntado y ya con los colores ir remarcando la información más importante de esta manera me queda a mí más claro y voy señalando pues eso lo más importante de los resúmenes así es básicamente como funcionó voy viendo el vídeo lo voy parando voy tomando apuntes y luego lo que hago es repasar el contenido si hay alguna cosa que no me ha quedado clara o que luego lo leo y que digo Cris que mal has explicado esto pues busco más o menos el momento del vídeo para volverlo a escuchar para volverlo a entender y entonces apuntármelo todo bien que quede todo muy claro entonces de estos apuntes luego tendré que hacer un resumen creativo que ya veré cómo lo hago porque no es que simplemente tengas que entregar un papel escrito sino que lo tienes que explicar pensando en que lo tiene que tender Homer Simpson es muy divertido esto pero veremos cómo lo hago para que este hombre pues lo comprenda y nada entonces voy a ponerme ahora el siguiente vídeo el siguiente vídeo es en castellano y es del David Muñoz el chef y es de hecho un programa del chef que dura una hora que veremos quería comentaros una cosa los vídeos que estoy haciendo ahora que son estos del programa del chef que es de una hora largo la estructura obviamente es completamente distinta porque lo otro eran charlas organizadas para desgranar una información para explicarte claramente un tema en estos es todo lo contrario tienes que ir sacando tú la información todo lo que consideres importante toda la información que te da sobre tanto la creatividad como el proceso el éxito y estas cosas en las que él cree su método cómo le funciona todo lo tienes que ir sacando tú por lo tanto lo que estoy haciendo es ahora mismo hacer una lista de cosas que va que va comentando esta es la pinta que tiene ahora la lista de cosas que he ido apuntando esto es de la introducción y esto es pues lo que llevo ahora de parte del programa visto entonces voy apuntándome pues eso todas las cosas que van nombrando cosas que pueden ser importantes entonces ahora una vez acabo de ver el programa lo que voy a hacer va a ser pues leerme todo lo que haya apuntado en esta lista e ir reorganizando las ideas para luego hacerme el esquema como podéis ver cada tema cada vídeo cada material es una cosa diferente os tenéis que ir adaptando dependiendo del vídeo ya os digo los primeros eran charlas educativas como pueden ser vídeos de las TED Talks como puede ser algún vídeo que haya preparado tu universidad o algo así entonces es mucho más fácil sacar la información porque suelen dártela ordenadamente y clara pero cuando tienes que sacar información de otro sitio como puede ser un programa de televisión pues es un poco más complicado pero nada tú tienes que cogerlo pasito a pasito ir apuntándote toda la información que creas importante todo lo que creas importante apúntalo y luego ya cuando te lo vuelvas a leer y vuelvas a sea el momento de hacer el resumen o el esquema a partir de esa información que tú has capturado ya harás limpieza ahora apunta todo lo que creas que te puede servir luego cuando empiezas a leértelo todo y relaciones las cosas y digas vale esta idea me sirve esta no tiene nada que ver por lo tanto la descarto en ese momento pues ya harás la limpieza ya te quedarás con lo que realmente importa y una vez hayas hecho esa limpieza pues lo que hay que hacer es ordenar las ideas para luego presentar el esquema pues de una manera lógica que sea entendible y que te ayude a estudiar así que bueno espero que este vídeo os haya servido que os he enseñado estas dos maneras de apuntar la información digamos si es dependiendo del tipo de soporte del tipo de material que en el primero lo he ido haciendo ya directamente el esquema final digamos porque iba parando el vídeo porque toda la información era importante estaba mucho más concentrada eran vídeos de 10 minutos un cuarto de hora como mucho en cambio por contra el programa de televisión es una hora y es como mucho más extenso mucho más dispersa la información y lo que tienes que hacer ahí es cazarla apuntarla y luego ya pues a partir de ahí pues elaborar tu material tus esquemas y demás y eso sería todo por hoy dejad abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos decidme si os están gustando este tipo de vídeos porque tengo muchas ideas de trucos concretos de enseñaros como me organizo y demás para grabar así al día a día un poco el estudio e iros contando así que nada espero que os haya servido que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!